¿Ustedes, el consejo anterior, autorizó el aumento del sueldo para el nuevo director? Por supuesto que no. Ok. Si hay antecedentes de homologación, la homologación solo se hizo a nivel operativo, ni siquiera en mandos medios. La dación de sueldos efectivamente se hizo de teatro de barrenderos, técnicos del teatro y tal. Y a mi entender, se brincaron a todos los intermedios y subieron direcciones generales y dirección general. Direcciones de área y dirección general. Eso sí afecta el presupuesto anual. Los salarios efectivamente son responsabilidad del director. Pero el presupuesto anual es responsabilidad del consejo. No sé, no tengo ningún acuerdo del consejo anterior de que se homologuen los salarios ni en mandos medios, ni mucho menos en mandos ámbitos. Bueno, me parece que sí es un tema importante. No lo he platicado yo con Carlos. Es un tema que yo me enteré por los medios. Pero seguramente, en el momento en que lo planteemos, seguramente habrá una respuesta. No podría yo adelantar nada más. Desconozco el procedimiento que deban de seguir. Es decir, yo creo que hay temas del consejo que deben de plantearse, pero yo creo que no todos los temas. Y si fue posible un aumento de esta naturaleza, yo creo que no debió necesariamente plantearse del consejo. Habría que revisar cuál es la normativa para que esto sea posible o no. Porque si sucedió de esta manera, yo creo que sí están apegados a la norma. ¿Quién fue quien aprobó estos aumentos? Bueno, esto todo viene desde el municipio. O sea, nosotros como consejo no tuvimos esa injerencia, pero así fue.